La presentación de hoy trata sobre cómo creo que los museos pueden cambiar la mentalidad y adoptar nuevos métodos para seguir el ritmo de un mundo que cambia con rapidez. Llevo bastantes años haciendo presentaciones sobre este tema y siempre he defendido en primer lugar la perspectiva digital y la fijación de prioridades para el museo distribuido. Un museo que es mucho más que su edificio, su sitio web y sus canales de redes sociales. Un museo que consiste en un ecosista sistema de puntos de contacto, canales y formatos. La necesidad de adaptarse a un mundo que cambia con rapidez no es nueva y seguro que ya habréis oído hablar de este asunto muchas veces en otros contextos. Para mí, en el último año, esto ha entrañado centrarse menos en la tecnología y más en la interacción humana y la narración del patrimonio y en cómo se presentan semejantes historias. Mi mensaje principal con esta presentación es la necesidad de que los museos se replanteen los contenidos, los formatos, la interacción y los canales. Y más concretamente, sugiero que la narración transmedia puede servir de conjunto de herramientas de gran relevancia para los museos. Más concretamente, creo que los métodos como la narración transmedia tienen mucho que ofrecer a los museos que desean seguir siendo relevantes hoy en día. La narración de historias se conoce ampliamente como un modo eficaz de transmitir mensajes, influir en el comportamiento y hacer que los hechos y los datos sean más accesibles y comprensibles. Y puesto que la distribución de los museos transciende su edificio y los canales online más inmediatos, la narración de historias deberá hacerse por defecto a través de un ecosistema de canales y formatos. Y para los museos que también desean trascender sus museos y las experiencian online, es pertinente considerar también las experiencias híbridas o incluso analógicas en otros emplazamientos. Este es al menos nuestro caso, el de un museo regional que desea llegar a su público allí donde se encuentra. Bueno, un poco sobre mí, antes de zambullirnos en la presentación de hoy, pues llevo trabajando en el sector del patrimonio desde hace mucho tiempo, desde mediados de los 90. Siempre he trabajado de un modo u otro con la digitalización del patrimonio, pero con el paso de los años se ha hecho necesario estudiar también de forma más amplia el desarrollo y las estructuras organizativas de los museos, ya que afectan en gran medida al modo en que nosotros, los museos, podemos hacer frente a los retos que plantea la sociedad digital. Y, por tanto, hace cuatro años tomé la decisión de pasar de un departamento puramente digital en un museo nacional a un museo regional que trabaja tanto con la oferta pública como con las colecciones. Esto se debe a que somos un museo pequeño, claro. El museo de West Norland está situado unas cinco horas al norte de Estocolmo, en una región poco poblada con unos 250.000 habitantes. Nuestro museo de West Norland también forma parte del sur de Shabmi, la región tradicionalmente habitada por el pueblo indígena Shabmi. Volvamos al tema de hoy. He mencionado que los museos se enfrentan a retos en un mundo que cambia rápidamente, pero ¿cuáles son dichos retos? Creo que algunas de las presentaciones de hoy ya han hablado de algunos de estos. El catalizador son, en muchos sentidos, las tecnologías digitales, nuestro uso cotidiano de Internet y las redes sociales, pero los retos abarcan un espectro mucho más amplio. Aunque lo digital es fundamental para impulsar esta transformación, los retos reales se basan solo, en cierta medida, en las nuevas tecnologías. Tienen más bien que ver con los nuevos comportamientos y expectativas del público, la demanda de experiencias personales y la participación, así como con las expectativas de experiencias multisensoriales y multisensoriales y con los eventos. Las generaciones jóvenes de hoy tienen conciencia social y se expresan en los canales digitales. Tienen acceso a información y conexiones sociales de todo el mundo. La información y las experiencias se consumen de forma personalizada. Es decir, puedo elegir qué serie de televisión ver cuando quiero, puedo elegir qué podcast o música escuchar, puedo unirme a los movimientos que se adaptan a mi agenda y valores, y que además me ayudan a construir y fortalecer mi propia identidad. Existen varios desafíos globales importantes que realmente, y como se ha mencionado antes, que pueden repercutir en los museos y sin duda lo harán, como el cambio climático, las pandemias y los movimientos antidemocráticos, etc. Estos problemas y desafíos, desde luego, afectan a los museos, lo cual, a su vez, nos exige plantear nuevas preguntas. ¿Qué ofrece el museo en los canales digitales? ¿Cómo atendemos al público solo digital? ¿Qué significa esto en términos de dar forma a nuevas experiencias museísticas? ¿Cómo y qué consume y experimenta nuestro público online? ¿Cómo podemos saber lo que quieren y necesitan? ¿Y cómo podemos competir con otros mediadores de la historia cultural, por ejemplo, TikTok o YouTube? Hay muchos actores diferentes que cuentan historias sobre el patrimonio online y cuál es el papel de los museos en todo esto. ¿Cómo podemos hacer que el patrimonio cultural sea relevante para más personas y cómo podemos llegar a un público más amplio? Tenemos la oportunidad de llegar a un público más amplio online, pero a menudo es más fácil decir lo que hacerlo. El público utiliza muchos canales y plataformas diferentes online. ¿Cómo adaptamos los contenidos a todos ellos? ¿Cómo hacemos que el contenido sea coherente en todos los canales y formatos? ¿Cómo podemos conectar el contenido entre canales de forma que tenga sentido para el público? Y, tal vez, lo más importante, ¿cómo contribuimos a una sociedad sostenible con la mediación cultural e histórica? Hay muchos de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas que deben abordar los museos. ¿Cómo hacerlo al tiempo que satisfacemos todos estos nuevos retos a los que se enfrentan los museos? Por tanto, conocemos las pantallas digitales, pero sabemos que esto es lo que quiere el público. ¿Y qué pasa con los objetos reales? A menudo oigo decir que el público quiere ver y experimentar objetos auténticos y no hay nada que oponer al respecto. Al contrario, combinar lo digital y lo físico es aún mejor. Incluso se puede utilizar la palabra de moda, figital, la combinación entre lo físico y lo digital. Pero, aún así, es necesario tener estadísticas a mano. Este informe reciente muestra las estadísticas en el uso de los medios sociales en Suecia. Jóvenes de entre 20 y 30 años utilizan con mucha frecuencia las redes sociales. Y estoy segura de que la mayoría de vosotros aquí sois muy conscientes de esto y no necesitáis que os convenza, pero tal vez podáis iniciar las conversaciones en los museos, convenciendo a los directores, miembros del consejo de administración, al personal, sobre la necesidad de cambiar las prioridades. Y para mostrarlo, ya se dedica mucho tiempo online. Hay que dedicar tiempo al mundo online. Y además de conocer el número de personas que utilizan las redes sociales a diario, necesitamos saber qué hace la gente online. Esta información procede del mismo informe sobre los hábitos de Internet en Suecia, en 2022. Por ejemplo, cuando utilizan YouTube o cuando utilizamos, buscamos entretenimiento, información e instrucciones, escuchar música, ver un documental. Facebook se trata más de conexiones sociales, participar en grupos de interés y obtener información sobre eventos. Instagram es para consumir contenido en primer lugar y publicar contenido propio en segundo lugar. Y TikTok, consumir contenido de interés realizado por usuarios que no conozco personalmente. Así que tener estas discusiones a nivel interno es importante. ¿Qué significa todo esto? ¿Cómo utilizamos cada canal? Por tanto, como empecé mencionando, creo que una forma de avanzar para abordar los retos a los que se enfrentan los museos es recurrir a la narración transmedia. Y esto no pretende sonar como una simple solución mágica, sino más bien como un conjunto de herramientas para explorar distintas partes de los retos. La narración, pues la mayoría de los museos ya son grandes narradores. Contamos historias a través de la programación y los eventos y a veces también a través de las exposiciones. Pero la lista de beneficios de utilizar la narración de historias es casi interminable. Los relatos son parte importante de nuestro patrimonio cultural y de nuestra sociedad. Son una forma importante de transmitir nuestra historia a las generaciones futuras. En los canales digitales pueden captar rápidamente la atención y en el siguiente paso retener el interés. Las historias pueden evocar emociones, lo que a veces mejora a su vez el aprendizaje. Las historias se pegan. Y también permite competir con una gama cada vez mayor de contenidos digitales online. Las historias también pueden adaptarse a muchos canales distintos y hay que hacerlo, puesto que no hay una talla única para todos los canales, digamos. La narrativa es una forma de estructurar una experiencia, el viaje a través de la historia. También puede reforzar la conexión con la marca del museo y es un modo de contribuir con más perspectivas y múltiples voces. Entonces, ¿qué significa el ecosistema para contar historias? Como he mencionado, los museos están distribuidos en muchos canales y formatos diferentes. Un gran número de puntos de contacto en los que el público puede encontrarse con el museo y sus historias. Y para ilustrar esto, os quiero utilizar este tipo de imágenes para iniciar la conversación con los colegas y recordarles que no podemos crear contenidos e historias solo para la exposición o para un post en las redes sociales. No cuando tenemos la oportunidad de suscitar el compromiso, la participación y abrir caminos hacia el universo mágico del museo. Quiero destacar que no se trata de un mapa detallado de nuestro ecosistema museístico. Esta imagen es simplemente para dar pie a conversación e ideas. El siguiente paso sería hacer un mapa real y conectar el contenido con los puntos y los puntos, distintos puntos entre sí. El pueblo, la audiencia, debería estar en el centro del mapa. Pero la cuestión es que la distribución a través de múltiples canales de comunicación permite a la historia convertirse en una historia transmedia. En mis conversaciones con museos en todo el mundo, he comprobado que este no es todavía un término común entre los museos. Así que quiero hacer una breve parada para definir el transmedia storytelling. Podemos empezar con la definición original de Henry Jenkins. La narración transmedia representa un proceso en el que los elementos integrales de una ficción se dispersan sistemáticamente a través de múltiples canales de distribución con el fin de crear una experiencia de entretenimiento unificada y coordinada. Como podéis ver, esta definición se basa en gran medida en el desarrollo de los transmedia dentro del negocio del entretenimiento. Los museos, por otro lado, tienen la misión más amplia, hacer que el patrimonio sea relevante, contribuir a la sociedad sostenible, etc. Así pues, esta definición por sí sola no es suficiente para que los museos se trabajen con ella y se apoyen en ella. ¿Por qué la narración transmedia en los museos? Cuando hablamos de la narración transmedia en el contexto del museo, vemos que, como he dicho antes, los museos están formados por un ecosistema de canales y puntos de contacto, pero la narración transmedia se basa en la autoría compartida. Cada vez o nunca se escucha una única voz, las voces múltiples, a su vez, se abren por defecto al diálogo y en las perspectivas múltiples. Un diálogo diverso también puede abrir la oportunidad de influir y crear un cambio social positivo. Las historias y las narraciones nos animan a buscar información, a pensar más profundamente en lo que oímos, a considerar lo que significa y cómo podríamos reaccionar en circunstancias similares y a recordar la información durante más tiempo. Esto es también lo que diferencia la narración transmedia para el puro entretenimiento de las historias de narración transmedia basadas en la misión de los museos. Podría seguir hablando, enumerando más elementos, pero otra posibilidad interesante es que, a la hora de planificar experiencias museísticas para el ecosistema, podemos aspirar a captar a los visitantes en un extremo del ecosistema y traerlos más lejos aún en el mágico universo de los museos, o incluso más lejos en la historia. Los canales múltiples también significan múltiples formatos, varios formatos que nos permiten llegar a nuevas audiencias. También nos permiten diseñar una experiencia con muchas dimensiones y no solo ofrecer un encuentro con una historia. En la forma de una publicación en las redes sociales, una etiqueta de texto en una exposición. Las múltiples dimensiones e interacciones son una de las características de la narración transmedia y permiten al público aprender y descubrir más sobre la historia. La historia se convierte entonces en algo para explorar, experimentar y profundizar. En esta búsqueda, el público puede asumir el papel de co-creador o de explorador. Y quería mencionar también que la mecánica del juego es una forma de hacer avanzar la historia para una experiencia interactiva y exploratoria. Puede crear una sensación de compromiso y de poder contribuir a la acción y al resultado. Y un poco más sobre la narración transmedia. Abrirse a múltiples voces y a la creación de historias puede generar confianza con las comunidades infrarrepresentadas. Puede abrir específicamente nuevas perspectivas y relaciones con un lugar. Las historias pueden dirigir el foco de atención hacia los retos sociales y contribuir a posibles soluciones específicas para un cambio social positivo vinculado a ese lugar en concreto. La narración transmedia tiene la capacidad de iluminar las relaciones entre personas, lugares y prácticas que pueden afectar el cambio social, lo que a su vez puede cultivar una inversión pública positiva en términos de compromiso y recursos. Por tanto, por eso hay distintas definiciones que podrían interesar a los museos. La narración transmedia tiene el potencial de ser algo más que entretenimiento puro y, por tanto, me gustaría utilizar una definición diferente. Yo diría que una que sea más útil para los museos. La narración transmedia, y esto viene de Donna Hancox, de Australia, del libro Revolution in Transmedia Storytelling, Through Place, la narración transmedia es más que una práctica y un proceso centrado en la tecnología digital. Es un marco o una filosofía. Representa una forma original de pensar y crear la narrativa. Incluye la alfabetización tradicional, la comprensión de la escritura, el pensamiento de diseño, la experiencia del usuario y la colaboración. Con esto, me gustaría decir que la narración transmedia no es una solución mágica, sino un conjunto de herramientas, un método, algo que todo museo querría trabajar con este conjunto de herramientas. Entonces, ¿cómo dar los primeros pasos? En esta parte de mi presentación compartiré algunos de los proyectos en curso que tenemos en el Museo Western Orlands y que exploran la narración transmedia de diferentes maneras. Como he mencionado, a menudo utilizo, para los debates internos, una ilustración para iluminar el ecosistema de canales y puntos de contacto en los que, como museo, podemos encontrarnos con el público. Y crear conciencia del ecosistema del museo es importante en muchos sentidos. Para empezar a discutir sobre cómo podemos crear contenidos para el ecosistema y planificar esto desde el principio de un proyecto, también hay que empezar a explorar nuevas formas de trabajar, nuevos métodos. Y esto implica abrir la caja de herramientas de la narración transmedia. Y a través de proyectos piloto tenemos que aprender más sobre las necesidades del público y los comportamientos. Y tenemos que seguir desarrollando nuestra forma propia de trabajar con métodos inclusivos. Al desarrollar nuevas experiencias, tenemos que saber cómo diseñar para la interacción y cómo involucrar a las comunidades locales, conectando las historias del patrimonio con el lugar, con el impacto social y el desarrollo sostenible como objetivo. Estas cuestiones y preguntas clave deben conectarse con proyectos e iniciativas reales dentro de nuestro museo, tanto el trabajo a largo plazo con exposiciones y programación como las iniciativas temporales dentro de los proyectos. Voy a mencionar aquí brevemente dos proyectos en curso y un concepto que nos va a ayudar a canalizar los debates internamente y a centrarnos en los objetivos y las prioridades. De nuevo, pues trabajamos con exposiciones permanentes y hay un nuevo concepto que es el de capturar un lugar y estamos lanzándolo en un proyecto piloto. El concepto de capturar un lugar se ha convertido en una herramienta de innovación y exploración en torno a las nuevas experiencias museísticas. Se trata de una caja de herramientas para trabajar con los municipios y comunidades de la región. El concepto se basa en una exposición anterior y está en constante desarrollo. Todo empezó con una exposición que desarrollamos durante la pandemia de la COVID. Habíamos recibido financiación específica para desarrollar una exposición junto con una organización sin ánimo de lucro que entregaba galardones a los artistas de la región. El denominador común para todas las partes interesadas, los beneficiarios del premio y el museo, era que todos contábamos historias construidas a partir de colecciones de museos, objetos, material de archivo, fotografías, etc. Los ganadores fueron una compañía de teatro y un museo. Y en esta exposición nos centramos en empaquetar todo el contenido en formato de narrativa. Y os voy a compartir una de estas historias, estas narraciones cortas. Este micro relato se creó para el rótulo de una exposición sobre el incendio de la ciudad de Sandsvall en 1888. Y la historia es la siguiente. El 25 de junio de 1888, poco después de las 12 del mediodía, el mayor incendio urbano de Suecia. Una pequeña y fugaz chispa devastó toda una ciudad. 9.000 de los 10.000 habitantes de Sandsvall se quedaron sin hogar. 5 perecieron en las llamas. La ciudad quedó en ruinas tras el incendio. 9 horas después. Se cree que una chispa de la fragata de vapor Sillanger provocó el incendio. Estaba todo muy seco y con viento. Y el primer edificio en incendiarse fue una cervecería. La campana de la iglesia y la del ayuntamiento avisaron y sonaron. El calor fundió las campanas de la iglesia. Se creó una emprenta con los restos del pueblo. Y esta es la prensa tipográfica real que se conectaba con la historia. Y aquí es como se veía la exposición, que se diseñó deliberadamente para dar la sensación de estar casi entrando en los espacios del almacenamiento de la colección. Poníamos el acento en el museo como contador de historias del patrimonio al tiempo que compartíamos historias conocidas o desconocidas. Durante el desarrollo de la exposición también nos dimos cuenta de que nos faltaban historias en las bases de datos de nuestras colecciones. De hecho, que el museo cuente historias no es algo habitual. Y no es de extrañar que haya voces e historias que estén completamente ausentes de nuestros repositorios. Esta exposición dio lugar a muchos debates enriquecedores a nivel interno y condujo al desarrollo del concepto Capturar un lugar. Un concepto que perdurará y se desarrollará más allá de la exposición. El propósito no es solo contar historias, sino recoger nuevas historias y co-crear historias y recontar viejas historias. Uno de los primeros pasos que estamos dando con este concepto es colaborar con un museo vecino, Kramforge, en torno a las historias de patrimonio. Estamos trabajando con el jefe de asuntos culturales y con un responsable de comunicación del municipio. Y se trata de una iniciativa piloto con recursos limitados. Solamente dedicamos unas horas de trabajo, pero es una gran oportunidad para explorar cómo colaborar el museo y el municipio en torno a la narración del patrimonio. El objetivo del proyecto es, sobre todo, explorar los beneficios de las historias del patrimonio. Es una forma de crear espacio y tiempo para hacernos preguntas. ¿Cómo pueden las historias del patrimonio contribuir a un municipio más sostenible? ¿Cómo puede contribuir la narración de historias como método a contar la historia de Kramforge para más personas? ¿Cuáles son las necesidades y beneficios para las organizaciones, el municipio y las empresas locales? ¿Cómo podemos llegar a más gente? ¿Qué significan las historias del patrimonio para el lugar y la identidad? ¿Y cómo presentamos y contamos las historias? Es importante hablar también sobre el lenguaje y vocabulario que utilizamos, porque cómo hablamos sobre las zonas poco populadas, de exclusión, del desempleo, y cómo elegimos las historias para presentarlas, cómo contamos las historias de una manera nueva. Todo esto es importante. ¿Cómo tratamos los temas difíciles y los relatos conflictivos? ¿Cómo promovemos y compartimos una diversidad de historias? ¿Cómo hacemos visibles las historias invisibles? ¿Cómo rellenamos con ficción aquellos datos que nos faltan parcialmente? Al plantear estas preguntas, podemos descubrir nuevos potenciales de historias relacionadas con el municipio, pero también hacemos tiempo y espacio para desarrollar el papel del museo en relación con el lugar y la narración del patrimonio. Y luego tenemos otro proyecto que tiene fondos, cuenta con fondos. Smart Heritage Tourism in the High Coast of Sweden es un proyecto nuevo que se llevará a cabo en 2023 y que se basará en los mismos principios, explorando el lugar, la identidad y la narración del patrimonio. Pero también en cómo las historias del patrimonio pueden convertirse en un recurso para las comunidades y empresas locales. Y un grupo de usuarios finales son los turistas que visitan la región, los llamados turistas inteligentes. Entonces, ¿qué es el turismo inteligente? Hace poco me enteré de que Valencia es la capital europea del turismo inteligente, en 2022. Y no soy experta en absoluto en la materia. Simplemente veo el término desde la perspectiva de un museo regional. Y esta cita es del sitio web de visitvalencia.com. El turismo inteligente consiste en garantizar la mejor experiencia posible para los visitantes utilizando tecnologías innovadoras y una buena dosis de creatividad. Y esta experiencia debe ser accesible para todos. Desde luego, el término se refiere a mucho más que esto. Pero para los museos es importante reflexionar sobre el hecho de que los turistas utilizan internet y los teléfonos inteligentes para planificar sus viajes y participar en experiencias. Y aquí es donde las cosas se ponen un poco interesantes. El sector turístico está adoptando plenamente el concepto de turismo inteligente e incluso está desarrollando experiencias online e híbridas. El patrimonio es una parte muy importante e incluso creciente del turismo. Y en este sentido, creo que muchos museos se beneficiarán de definir su papel con mucha más claridad. ¿Cómo podemos atender al turista inteligente de manera que dé soporte a las comunidades locales sostenibles y, desde luego, desarrollo sostenible y al cuidado de los sitios patrimoniales? Estos son algunos ejemplos de lo que se está desarrollando y ofreciendo ahora mismo. Esto es Amazon Explore, que ha sido un servicio para experiencias online, aunque, según tengo entendido, lo van a suspender a partir de la semana que viene. Pero hay otras empresas que ofrecen experiencias online. Esta es una empresa japonesa que ofrece experiencias de viaje, tours y aventuras y también ofrecen experiencias online. Y aquí tenemos Airbnb, que lleva tiempo explorando experiencias on-site, pero ahora también ofrecen experiencias online. Y esto es algo que encontré el otro día. Es un ejemplo que se llama Spellbound, de Visit Sweden. Suecia le da la bienvenida a través de un escalofriante audioencuentro con el renovado autor John Ivey Linguist. El giro del argumento se puede seguir en una parte en el bosque sueco y en la página web se puede leer. Nos gustaría invitarte a experimentar la naturaleza de nuestro país de una manera que nunca antes habías hecho. La naturaleza sueca siempre ha sido una parte integral de nuestra cultura y ha desempeñado un papel central en el folclore sueco. Inspirado en esta herencia, el autor de fama internacional John Ivey Linguistis ha dado vida a algunas de nuestras criaturas mitológicas en un escalofriante cuento y una historia de audio solo disponible para escuchar en nuestra naturaleza sueca. Esto me parece una genialidad. Me encanta. Para aquellos de ustedes que no conozcáis, Johan, que es el autor de la novela conocida Let the Right One In, sobre un niño vampiro. ¿Y por qué hacen esto? ¿Y por qué los museos no lo hacemos? Volviendo a nuestro proyecto de turismo inteligente, en los últimos años he sentido la necesidad de seguir explorando el desarrollo de nuevas experiencias museísticas basadas en la ubicación, como la experiencia Spellbound y basada en experiencias del patrimonio, pero también en la misión de nuestro museo. En este proyecto nos centraremos en un periodo de 700 años, empezando por la época medieval y terminando con los juicios a las brujas locales en la década de 1670. Estos fueron los juicios y ejecuciones más graves de la historia de Suecia. Por ello, algunas de las historias incluidas en el proyecto ya son muy conocidas y se volverán a contar en nuevos formatos. Desarrollaremos cinco experiencias basadas en la localización en 2023 y se trata de proyectos pilotos que pretendemos desarrollar y ampliar. Y ahora estamos contentos de tener tiempo, espacio y fondos para ello. Uno de los principales objetivos es desarrollar también experiencias en estrecha colaboración con las comunidades y empresas locales. Además de crear experiencias reales, otro objetivo importante es crear un repositorio sostenible de historias que otros puedan aprovechar. Encontrar el equilibrio aquí será importante. El museo como diseñador de experiencias y el museo como recurso para que otros lo utilicen. Creo que deberían ser ambos, pero hay que encontrar un equilibrio. Algunos retos inmediatos, como ya he comentado, pues ya he mencionado varios retos antes, pero abordarlos también ayudará al museo a desarrollar su función y sus próximas prioridades. Ya he mencionado que hay particulares y pequeñas empresas que cuentan las mismas historias sobre el patrimonio. ¿Cómo puede entonces el museo intervenir y ofrecer algo que sea beneficioso para todos? ¿Cómo podemos abrirnos a la colaboración? Y abrir la mentalidad para desarrollar nuevas experiencias museísticas. Tenemos que adaptar una mentalidad exploradora y estar abiertos a formatos completamente nuevos. También tenemos que redescubrir qué competencias necesitamos para complementar lo que ya tenemos en el museo. Establecer nuevas prioridades es un proceso de aprendizaje para el museo. Y luego sobre la cartografía del ecosistema, un paso fundamental es mapear nuestro ecosistema de museos, donde contamos las historias, cómo utilizamos los formatos y canales que ya dominamos. Y tal vez debamos partir de cero. Y creo que uno de los mayores desafíos de todos es que no hay un plano o una caja de herramientas que nos muestre el camino. Como se decía antes, hay que dedicar tiempo y espacio a la exploración y a los proyectos pilotos. Esto es esencial. Así que, además de la definición de Donna Hancock sobre la narración transmedia, quisiera dejaros con otra cita del libro Nuevo Roleplay as a Heritage Practice, Historical LARP, Tabletop RPG, en Reenactment de Michelle Mokoki, no sé si lo pronuncio bien, de la Universidad de Casimierz Wilkie, de Polonia. Es un libro maravilloso. Dice lo siguiente, no son las tecnologías informáticas, sino la autenticidad, la interacción y la narración los factores clave para la innovación de los museos y la creación de valor para los visitantes. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.